El rival nos exigió y bastante, un rival incómodo que corrió y mucho, nos cerró espacios. Poco a poco nos fuimos imponiendo en los manos a manos. En el primer tiempo tuvieron algún desdoble importante, ya en el segundo tiempo creo que fuimos bastante superior. Por momentos el hecho del gol en táctica fija que nos hicieron, que es un detalle a mejorar, nos condicionó en la tranquilidad para tener contundencia en el área rival. Pero creo que en líneas generales fue una mejor prueba de lo que esperábamos ante un rival que corrió y mucho, como repito, y que si hubieran jugado los titulares de repente se hubiera hecho un juego más pausado, hubiéramos tenido más espacios para generar, hubiera sido un juego más accesible. Pero nos sirve porque nos da una pauta que no nos van a atacar jugando nosotros de local, que van a jugar casi siempre de su mitad de cancha hacia atrás, y eso nos obliga a buscar variantes para poder llegar. Hoy tuvimos varias ocasiones de gol que por A, B, C motivos no las concretamos. En el plano psicológico la determinación, la perseverancia, es fácil ir perdiendo y no desmayar hasta no solo empatar. Cualquier otro equipo ante un rival como San Martín habrá dicho el empate es bueno, pero nosotros fuimos a buscar siempre el resultado para intentar ganar, esa fue parte buena. La parte mala estuvimos distraídos en táctica fija, se veía peligro cuando ellos tiraban algún córner, alguna falta, pero en líneas generales nos sirvió porque varios ya jugaron 90 minutos, los que entraron no desentonaron, que eso es un poco lo que hablamos hace una semana de la competencia interna, y hoy tenemos una prueba el domingo, con los jugadores que no han participado los 90 minutos completos, y que seguro vamos a seguir creciendo como equipo. En cuanto a la cancha sí, si podemos decir algo es que es una cancha que necesitamos entrenar, no hemos entrenado, ni siquiera ayer por A o B motivos, que una vez que la dominemos vamos a sacar mucha ventaja porque hoy nos complicaban los botes, nos complicaba el de jugar de primera, pero entendemos que va a ser nuestra casa, y como tal seguro nos harán las facilidades como para poder trabajar y marcar más diferencia que la de hoy. Hoy no hay que perder de vista que jugamos ante un rival que corre mucho, como repito, y que sobre todo se jugó en la noche. Nosotros con los de Lima vamos a intentar jugar a la una, una y media, con los rivales de altura seguro jugaremos ya a esta hora. ¿No hay colaboración de parte de todos los equipos? Es en táctica fija, en táctica fija bajan todos. Si revisas el video vas a ver de la media de la luna hacia atrás están los 11, entonces echarle la culpa a alguien, de repente al que perdió la marca o al que no fue al rebote. Le hago como bien dices, es el menos culpable, pero esto es un trabajo en equipo, y como tal debemos entender los aciertos y los errores. Sí, el buscar siempre superioridad, no solo en la defensiva, sino en la ofensiva, ser dinámicos. Hoy en esa parte me parece que ustedes ya más tranquilos, sin la adrenalina del minuto a minuto, y ya seguro en el video refrendaremos algunas cosas, ven que había momentos que ellos no pasaban mitad de cancha, que querían contragolpear y sí daban 5, 6, 7 toques en su cancha, pero no se veía peligros. Si hubiéramos jugado sin arquero en muchos lapsos del partido no hubiera sido problema. Como decía hace un rato, sí nos complicaron en táctica fija, que eso es un tema a enmendar, y es lo que arroja estos juegos en estas épocas, donde debemos apuntalar, donde debemos seguir reforzando, y algunas cosas que se hacen bien, como lo fue la táctica fija, debemos seguir machacando para seguir sacando provecho. Seguro mejor nos vamos a ver como equipo. Puede ser que a la mitad del torneo o acabando este torneo vayan a ver un Belgar muy superior al que vieron hoy, pero la idea para nosotros es que la curva de rendimiento llegue cuando tiene que llegar, cuando los puntos realmente sean importantes, y ante los rivales que nos interesa marcarles diferencia aquí en Lima. Sí, fue un choque, una paralítica. El jugador, al no ver Leao tampoco que era fuera de lugar, fue con vehemencia la jugada, y bueno, se lleva un rodillazo en la zona del muslo, pero es por suerte solo golpe, Leao está caminando, está haciendo bromas como siempre, no hay ninguna alarma en ese sentido. No descarto nada, hoy a Dios gracias a Melgar, es una buena vitrina, y hay opciones que quieren venir con condiciones favorables para el club. Vamos a elegir de acuerdo al plantel que tenemos, en qué posición nos conviene, y esa es una situación que la han generado todos, ustedes, la gente, el entorno, los jugadores, hoy Melgar, todos quieren jugar contra nosotros, hemos tenido posibilidad de traer dos o tres rivales de los importantes, pero bueno, cerramos con San Martín, que no deja de serlo, y hoy tuvimos un buen juego, sobre todo en lo deportivo, a mí me agradó el desempeño de ellos y lo que nos exigió. En general, vamos a jugar con lo mejor que tenemos, de acuerdo a las circunstancias. Hoy te doy algunos nombres, Beltrán, lo estamos poniendo a punto, Cachete no puede jugar las tres primeras fechas, Lampros viene algunos meses sin jugar, entonces a todos le queremos dar ritmo, y de acuerdo a lo que veamos de UTC, que ya tenemos un primer reporte, y de acuerdo a nuestras fortalezas, definiremos el once, la marería que hay dentro de todos. El que entra, no me van a dejar mentir, no se resistió del equipo para nada, todos intentaron jugar sobre lo mismo, y eso creo que es más mérito de ellos que nosotros. En que estuvimos muy apresurados con el balón en el primer tiempo, ellos estaban con más fuerza, una cuestión lógica, en altura se van desgastando, y por eso el juego es 90 minutos, y por eso nosotros siempre pensamos que los partidos no se ganan en el minuto uno, se ganan cuando hay 90, 95, en donde la superioridad se va haciendo una progresión, y al final del juego se impone el mejor. Siempre al goleador, el hecho de meterla, así sea de rebote o por error de A, B, C, siempre en la confianza le suma, y más a ellos que la pretemporada ha sido importante en cuanto a la contundencia. Cuesta había tenido dos, y aún así no había desmayado, y nos terminó siendo el empate. Y en cuanto a no salir nosotros, creo que esto es una... Por lo menos lo pienso siempre así, ustedes habrán visto que en las presentaciones en otros equipos tampoco he salido. Para mí es una fiesta de la gente, primero, y de los jugadores. Nosotros sí somos parte importante en el organigrama del club, pero los jugadores son los importantes, y le intentamos dar ese lugar. O sea, ustedes me van conociendo, yo soy de perfil muy bajo, y siempre pondero que el jugador dice lo importante. Ya cuando el técnico sale de más y habla de más, ya las cosas, es como que los defensas quieran tirar paredes o sombreritos en el área rival. Ya es antinatural. Lo que pienso yo, de repente estoy equivocado. Pero antes de la victoria está la forma como logras la victoria. Y hoy eso a mí me deja tranquilo. Los resultados sí son importantes, y como decía hace un rato, van hacia el ego en lo individual y en lo colectivo. El rato es el fútbol, pero creo que si todos nos preguntamos ¿referimos ese tipo de jugadores o pecho frío? Y eso del fútbol es contagio. Si uno mete, el otro mete, y todo el equipo mete, seguro vamos a estar más cerca de imponernos que si fuéramos condescendientes o dejaríamos de sobrellevar las cosas. Es que nosotros vamos a pelear, que el sello del equipo es lo que vieron hoy. Es un equipo que no va a desmayar, gane, pierde empata, va a disputar toda la pelota, que por momento la gente va a interpretar que, como el colega dice, abusamos del juego fuerte, o como dijo, puede ser muchas patadas. Pero la idea es, sin mala intención, ir al balón, y tratar de imponernos, y que nos sigan apoyando. Hoy, si bien el estadio no luce lleno, una cantidad respetable de la gente, se le agradece, y más que eso, se le valora y se le respeta. Pero el día que la UNSA tenga más gente, seguro el equipo va a dar más. Puede ser, ¿no? Solo juegan con gente, ¿no? Pero uno que ha estado dentro de la cancha, cuando hay gente, tienes otro rendimiento. Y es una cuestión psicológica, natural del jugador. Entonces, los esperamos, sabemos que nos tenemos que ganar ese apoyo, y seguro, Dios quiera, regresando de Cajamarca, allá para el partido con Huancayo, respetando y la gente también, valorando nuestro esfuerzo allá, tengamos un marco más importante. En general estamos bien, estamos equilibrados. Hoy, yo la verdad, pensé que había dado más minutos de descuento del árbitro, pensé meterlo a Valdés, ya para cerrar el juego, y con más espacio, explotar sus características. Pero bien, hoy lo importante es Melgar. Ustedes han visto, en el momento del partido, entró Romario, un momento complicado, que es un jugador, un talento, eso que dice uno, cómo no lo ve antes, y es un muchacho arequipeño, que cuando lo vi uno no te dice nada, pero hoy que lo veo en las prácticas, disfruta de la calidad que tiene. Obviamente hay que ponerlo más a punto, aligerarlo, porque recién tiene 10 días con nosotros, pero es un talento que a mí me tiene sorprendido. Ojalá que no se maree, y que no siga por tanto. Aquí, para cerrar, porque sí, a veces la gente que dicen que jueguen arequipeños, y olimeños, la verdad, a mí me interesa que Melgar está por encima de los limeños, y los arequipeños. Vamos a poner al que mejor está, y hoy es una muestra que Romario lo vimos, averiguamos de él, y hoy es un muchacho que seguro va a jugar más partidos, de lo que él se imaginó en Navidad o Año Nuevo. Nada más, gracias. Hasta luego.